I'm gonna get your body shaking, wishing you could just awake, here we go Light all the monsters gonna dance, we're coming against ya When I'm ready, I'm gonna get your power, I'm gonna get your power When I'm ready, I'm gonna get your body, I'm gonna get your body, I'm gonna get your body, I'm gonna get your body I'm gonna get your body, I'm gonna get your body, I'm gonna get your body Actua, llama al 911 porque es posible que le quede poco tiempo Comparte esto para ayudar a salvar muchas vidas Pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita, con su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría Y por qué no estás en uniforme? Don't cry, here, have my Thank you Make sure everyone gets some candy, sweetie Ok, no You're gonna keep it You're for skin Do you wanna keep it Pues compra No, 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 ni que nada, cabrón Es tu culpa, te tardaste, güey, es tu culpa Hola, oigan El otro día estaba con mi novio Y luego vi que en el celular le llegó un mensaje de mi amiga Y luego lo agarré Y luego le dije ¿Por qué hablas con ella? Y luego me lo quitó y me dijo No, aquí hay cosas que tú no puedes ver porque vas a arruinar todo ¿Y qué creen? Creo que me está haciendo una fiesta sorpresa Sí, yo creo que me tiene una sorpresa Con razón mi amiga siempre me dice Kim, date cuenta, amiga, date cuenta Pero ya los descubrí, tontos Los invito a todos a mi fiesta sorpresa Gracias Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El otro día estaba con ella Y luego lo listo ¿Y qué creen? ¿ students qué? ¿ whenks el�? Los invito a todos ¿我也ív记 a arenizar? Yo loillo creo que el otro día Yo lo debo por la guitarra ¿Cómo loropy? No, yo lo hago ni leyendo ¿ Mayor imagino que el otro día? Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Si feliz yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso A tequila pa' que olvide ese payaso Tío, tío ¿Qué pasó mi hijo? ¿Dónde me arrastran las aguas o las cocas? Ahí va cabrón, ahí viene Nomás hay coronas Checa la otra Ok, ok Nomás hay pot light en esta En la otra Decate La otra Modelo La otra Dos equis La otra La otra Quip La otra Quip La otra La otra La otra Quip La otra ¡Suscríbete al canal! 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 No mames que está lloviendo, ni más, ni más Ni nada de que se me moja el pelo ¡Huevos, Tlaloc! ¡Huevos! Se les anuncia a todo aquel o aquella que esté en el baño Que tienen solamente 30 segundos para volver a la pista para perrear al ritmo de Tusa de Karol G A todas las personas que estén en la pista les rogamos que permanezcan en ella Se restringen los manoseos indebidos durante el tuseo Que el dios del perreo esté con nosotros y con tu espíritu ¡Aquí se va el mal de sol! ¡Qué vergüenza, amigos! Tuvimos que recoger todo Ya llegó la quinceañera, ya llegaron los chambelanes, los padrinos Ya casi, casi están comiendo y empieza la misa Y nosotros aquí, quitando todo porque hoy no es la fiesta ¡Hija de la chingada! Ya son las 12 y le dije, yo no soy tu chofer A ver, ¿a qué hora me contesta la escuinca? Y le dije, estate pendiente el celular ¡Venga, le voy a morir! ¡Madre! ¡Qué raro! Bueno Hola, Cami, ¿cómo estás? Sí, muy bien Ahí está Regi contigo, pásamela, por favor Gracias, corazón ¿Quieres explicar por qué chingados no contestas? ¿Eh? ¡27 llamadas perdidas! ¿Qué te pasa, oye? ¿No soy tu qué? No, 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 no Me vale madre si se te apagó la pila del celular Te vas con cien de la casa ¿Eh? No, no, te quiero ver afuera ¡Órale! ¡Afuera! Cami, bye, corazón Sí, me saludas a tus papis Sí, 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 sí ¡Que sea la última vez que me haces esta pendejada! ¡La última! ¡Estás castigada! Hola, soy Dari, la novia Y este es mi primer trago Hola, soy la novia Y esta es la copa número... no sé Hola, soy Mariano Es mi novio Y este es mi primer trago Hola, soy Mariano Y llevo la copa número... ¡Catorce! Hola, yo soy Yana Y este es mi primer trago Hola, yo soy Gigi Y este es mi trago número 15 Y esta es mi pestaña postrisa ¡Vieron más! Hola, yo soy Marisela Y este es mi primer trago Hola, yo soy Marisela Ya no tengo pestañas Y esta es mi copa número... ¡Ave! Hola, yo soy Agus Y este es mi primer trago Hola, soy Agus Y esta es mi copa número... ¡Venga! Toda la semana... Hola, buenas tardes Soy Osvaldo Y este es mi primer trago de la tarde Soy Osvaldo Copa número 100 ¿Por qué tengo huevo? No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!